Hola colegas tecnológicos, hermanos galácticos y familia universal. Hoy te trago una información sobre el poder de la meditación y como grandes grupos en meditación sincronizada, tiene enormes efectos en la conducta global de la humanidad. Esto también funciona con meditación individual, sin más vamos de lleno, con esto, alto impacto de meditaciones masivas. Paz, 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 paz. El siguiente informe, detalla el estado actual de la actividad geomagnética y sus efectos en la conciencia humana. Esto sirve para guiar nuestras actividades de meditación individual, meditación masiva, trabajo de energía personal y prácticas de autodominio. Cuando las personas, se toman el tiempo para ponerse mental y energéticamente coherentes, mediante técnicas de meditación, mientras visualizan o dan por la paz, pueden ocurrir varios tipos de efectos de estabilización. El efecto Maharishi, por ejemplo, estabilizó los sistemas sociales, reduciendo el crimen y el sufrimiento general de las personas en la tierra. Dan Binter ha postulado que los efectos de una mente coherente, pueden usarse para efectos físicos, tan complejos como dirigir un tornado, a través de una fase conjugada de bioplasma dieléctrico producido por un chamán o persona que ha desarrollado habilidades en prácticas de meditación y energía. En otras palabras, un individuo, puede producir un campo bioeléctrico, que le permite fusionarse con otro campo, influyendo en el segundo hasta cierto punto. El doctor Michael Persinger, realizó una investigación sobre la mente global postulando, que el campo geomagnético, debido a los rangos de frecuencia de Schumann, tiene el potencial de vincularse con la mente humana, permitiendo que la información, se almacene, en el campo de la tierra. Él fue capaz de demostrar históricamente que durante los tiempos de baja actividad geomagnética, los individuos, experimentaron una mayor cognición espontánea, o recibieron descargas telepáticas. Por el contrario, durante los tiempos de alta actividad geomagnética, las descargas telepáticas, disminuyeron, el campo geomagnético, es el campo más grande en la tierra, que abarca a todos los seres vivos y seres humanos dentro de un campo magnético coherente. A través del principio de arrastre o sincronización, gobernado por resonancia electromagnética simpática, la información dentro de la mente humana, puede subirse, al campo geomagnético, y también puede descargarse, a otras personas y tener efectos estabilizadores en cualquier cuerpo eléctrico. Cuanto mayor es la coherencia del individuo, más probable es que informen, al campo geomagnético. Cuanto mayor es la coherencia del campo geomagnético, más probable es que la información, se pueda compartir entre individuos. El impacto de las meditaciones masivas individuales y coordinadas, será alto. La actividad geomagnética, se estabiliza, variando de 1 a 2 en el índice Kp. La intensidad del viento solar, aumenta pero es tranquila. El próximo agujero coronal orientado hacia la Tierra, comenzará a interactuar con ésta dentro de algunos días. Efectos personales, altas sincronicidades, precognición, dejabú, descargas energéticas y conectividad a los sistemas de energía cósmica. Efectos sociales, alta capacidad para intercambios telepáticos en grupos pequeños o grandes. Efectos universales, alta energía e información que fluye desde los cuerpos celestes, como los planetas circundantes, así como las estrellas, el Sol galáctico y otras galaxias. Cronóstico. Las meditaciones para el colectivo a través del trabajo externo, deberían tener un alto impacto durante 24 horas. Trabajo interno, desarrolle gratitud por las lecciones cósmicas recibidas en forma de reflejo de uno mismo, como tropiezos, altercados con amigos, o las reacciones genuinas de los demás y nosotros mismos a los acontecimientos de la vida. Todo es información que revela la naturaleza del día y la realidad. Si uno no invoca conscientemente la aceptación de las circunstancias, y se anima a superar esos obstáculos mediante el crecimiento interno, es probable que sienta angustia y malestar emocional. Pero con el propósito y la dedicación al autodominio, todos los desafíos se pueden superar a fin de desarrollar la sabiduría, el crecimiento personal y un carácter espiritual. Esfuércese por conocerse a usted mismo, y esto lo ayudará a conocer el mundo y los demás. Trabajo externo, en condiciones geomagnéticas tenues, enfoca tus meditaciones en el perdón, la armonía social, la relajación de las tensiones y la curación colectiva. Esfuérzate por ser honesto, y transparente con tus deseos que afectan a los demás, ve al otro como una extensión de su propio ser, desarrollando un amor incondicional equilibrado por una comunicación honesta y acuerdos claros. Cuando no se cumplen las expectativas personales y la comunicación con los demás no es clara, esta es una oportunidad para reflexionar sobre los métodos de cómo manifestamos nuestros deseos, con comunicación honesta y explícita o cobardía, miedo y fe ciega, otros saben lo que queremos. La armonía social, es la constante construcción de la confianza en uno mismo y en los demás, que crea paz, armonía y abundancia interior y exterior. Nota, la recomendación y el impacto del informe de meditaciones sólo analizan, el aspecto electromagnético, material, de la conciencia, que opera dentro del espectro electromagnético subluminal. Otros medios supermateriales, energéticos o espirituales de transferencia de información, efectos telepáticos y energéticos de la meditación, probablemente tendrán un efecto profundo, incluso si las condiciones geomagnéticas, son caóticas ese día. No asuma que este informe, sugiere que evite meditar en los días en que se prevé que el impacto, sea bajo. Proyecto Vida Coherente y el Efecto Maharishi El proyecto Vida Coherente, es una terapia energética, que te puede ayudar a aprender a vivir con coherencia, usando la meditación como una de las herramientas para ser feliz. Vida Coherente, se fundamenta en las investigaciones científicas de sobre el paradigma holográfico, la neurociencia de vanguardia y los estudios sobre el rol del corazón en la vida del ser humano. Esta terapia, mediante ejercicios, meditaciones y orientaciones, lleva a la persona a la autotransformación y a la autosanación, dejando de experimentar la vida desde su ego, que es un implante foráneo con el único fin de esclavizarnos y limitarnos, siendo la real causa de todo dolor, enfermedades y necesidades, cuando las personas, se toman el tiempo para ponerse mental y energéticamente coherentes, mediante técnicas de meditación, Mientras visualizan oran por la paz, pueden ocurrir varios tipos de efectos de estabilización. El Efecto Maharishi, por ejemplo, estabilizó los sistemas sociales, reduciendo el crimen y el sufrimiento general de las personas en la Tierra. En 1960, Maharishi Mahesh Yogi predijo que el 1% de la población que practica la técnica de meditación trascendental, produciría mejoras mensurables en la calidad de vida de toda la población. Este fenómeno, se notó por primera vez en 1974, y se informó en un artículo publicado en 1976. El hallazgo, fue que cuando el 1% de una comunidad practicaba un programa de meditación trascendental, la tasa de criminalidad, se reducía en un 16% en promedio. En este momento, el fenómeno, se llamó Efecto Maharishi. El significado de este término, se amplió luego para cubrir la influencia generada por la práctica grupal del programa trascendental SIGI. Generalmente, el Efecto Maharishi, puede definirse como la influencia de la coherencia y la positividad en el entorno social y natural generado por la práctica de los programas TM y TM-CD, Puente, Maharishi University of Management. Dan Pinter ha postulado que los efectos de una mente coherente, pueden usarse para efectos físicos tan complejos como dirigir un tornado, a través de una fase conjugada de bioplasma dieléctrico producido por un chamán o persona que ha desarrollado habilidades en prácticas de meditación y energía. En otras palabras, un individuo, puede producir un campo bioeléctrico, que le permite fusionarse con otro campo, influyendo en el segundo hasta cierto punto. Eso fue todo colegas, muchas gracias por ver, muchas gracias por estar, espero pronto estar, compartiendo más, que estemos todos cada vez, mejor.